me parece que todavía no se ha hecho de noche sea en plan de día bueno a ver qué quería hacer yo vale a ver creo que si quería saltar desde aquí ahí pero no porque es que hay un creeper entonces yo creo que no a ver vamos a por acá a mí cago en un sluta que es de noche como se nota que es de noche como se nota se nota bastante bueno pues vamos a explorar otra vez no sé para dónde ir ciertamente porque bueno esto ha sido una locura o sea no sé qué acabo de hacer nada para ver un clip golpe y ya está vale a parecer a parecer golpe y eso y bueno vamos a ir por allí no sé hay comida así que vamos a ir vale otra vez siento como si me estuvieran grabando vale y no entiendo el por el por qué vale ya soy nivel 8 con lo cual no muestra comida sección en serio me está diciendo en serio para decir se ha cogido bailar sin nivel 7 con lo cual ya podría lanzar volando vale vamos a ver por aquí vale muchos lobos y no tengo creo con torchas no tengo nada no tengo ni carbón si carbón si al y si tengo el centro chita aquí hay una araña o si aquí hay una araña así tiene ocho patas perfecto y sonaba sonido de araña que en minecraft así que vale eso que es no sé pero esto está viviendo de eso y explotó eso ves ocelote se encuentra en la jungla vale tengo mucha pereza de leer vale tengo bastante sueño uy vea un zombi a ver qué hace el zombi a ver qué hace el zombi ojo vale si el zombi muere rápido un creeper le doy para atrás y explota vale perfecto ya sé cómo van los creeper los creeper perdón los creeper 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 o creeper y lo mismo no digo yo vale ojalá ya salga de este idioma de jungla creo que si es una jungla mi país se llama jungla que se llama selva seguro aunque me la sopla 20 kilos pero bueno a ver qué hacemos hoy mira 6 steve el escalador esta este es el escalador chavales como el nieto con noto que me están grabando pues hablo así soy el este es escalador he aprendido a escalar y bueno no he aprendido mayormente a dar saltos con todo vale perfecto un miro una gallina coro coro co co no mueve vale murió bueno ya se ha hecho de día así que bueno vamos a continuar si hay algún momento en el que no se me escucha o sea en plan yo estaba ahí corriendo por el campo y eso pues entonces entonces yo estaba ahí corriendo entonces fue me encontré un un tío que volaba y entonces me fue en contra pero que soltaba rayo y eso por el culo vale así que bueno vamos a ir para allá vale vamos allá a ver qué hay allí aunque bueno estoy ya por derrotar al dragón porque bueno sé que un dragón me trajo acá y eso por aquí por aquí y bueno quiero derrotarlo ya tengo 21 de lingote de hierro por ahí aunque yo abreviado lo llamaría mejor hierro no sé vale a ver o mira el imperio el imperio animal pero hay mal vale primero igual primero o o o o o o o o vale visto murió un cerdo murió otro y bueno ya estoy aprendiendo estoy cogiendo el truco a esto vale el nivel 8 son nivel 8 se aproxima el nivel 10 vamos a ver qué hay el nivel 10 fijaos una oveja ahí vale una oveja ahí vale tengo tengo esto vale vamos a colocar mi mesa de trabajo a ver qué se puede hacer con lana con lana supongo que se podrá hacer un arco no digo yo bueno a ver cama blanca ostia ya puedo dormir por la noche guay no perfecto de lujo mira el cerdo como me ha pillado el cerdo vale ya hay carbón voy a coger necesito carbón bueno a ver no necesito porque tengo bastante ya pero me da igual ¿sabes? ¿sabes? me da igual ya un poco y bueno chicos deciros bueno ya falta poco para el colegio aquí en mi ciudad real ¿vale? eh stevelandia aquí así que bueno a ver cómo voy en el colegio ya iré comentando aunque supongo que será un cubo más otro cubo será dos cubos ¿no? supongo que será así cosas así pero bueno voy a coger un poquito de carbón mira es el nivel 9 más que todo lo pensaba antes era el nivel 8 pero si jesucristo irás el nivel 9 y bueno a ver tengo un poquito de sueño ¿vale? se nota ¿no? vale 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 subiendo 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 voy subiendo vengo y por la subida yo me entretengo os ríes ¿verdad? pues yo no a mí no me hace ni gracia venga a ver vale entonces pues allá hay selva si ves os juro que acabo de ver algo allí ¿eh? mira allí allí estaba yo antes allí estaba yo vale pues vamos a ir hacia allí por ejemplo vamos a intentar bajar discretamente ¿vale? vale perfecto hemos bajado despacito y sin hacernos daño en ningún momento perfecto bueno yo creo que ya me voy a ir haciendo una casa pues porque si ¿no? no debería de correr porque acabo de comer y tampoco debería de bañarme porque me va a dar un corte de digestión o algo así me estoy empezando a acostumbrar a esto de ser un cuadrado pero sigo diciendo que por qué me pasa todo esto a mí ¿vale? no estoy acostumbrado a esto vale vamos a ver vale aquí hay árboles que bueno voy a tallar un poco esto esto lo hago para mi casita ¿vale? vale vale esta madera también que me gusta ahora tengo un inventario me parece se llama madera de abedul exacto si bueno madera de abedul soy un sabio soy un sabio y se hará como se llaman las maderas que no tengo en el inventario ¿vale? ¿por qué? porque así soy yo venga eh eh vale si ya está ya tengo una cosita más para saber este tipo de madera voy a picar con un bloque de piedra y bueno voy a picar para hacia abajo perfecto aunque mi pregunta es ¿por qué las vacas hacen muu y los perros hacen wow? o sea no lo entiendo alguien lo entiende por favor que alguien me ayude vale vale mira aquí está la vaca escuchad escuchad uuuh ¿veis? lo hace chavales lo hace tío es decir no lo entiendo no entiendo un mon pero oye es lo que hay ¿no? vale puedo mirar una cosa mi móvil mi móvil aquí voy a coger mi móvil a ver vale a ver voy a coger el móvil y lo voy a mirar una cosa y bueno vamos a ver que hay aquí puede bloquearlo que tengo una contarseña va aquí está tengo un twitter y de vegeta y un whatsapp vale pues venga vamos a continuar vamos a continuar el móvil vale ah no que coge una antorcha pues no soy no yo que sé tío Steve el adivino me dicen a mí me decían ¿y por qué ahora no? pues porque estoy aquí ¿sabes? en un mundo lleno de cubos sin hacer nada interesante ¿eso que es? un bug supongo oh mira así se baja sí señor vale que ya tengo una cama no sé para qué quiero otra bueno al final no os enseñe no os he enseñado mi táctica de la muerte para sobrevivir una noche me parece que el sol está bajando espera ya voy a coger mi yate que diga yate bote de madera así se llama aquí y bueno no sé por qué pero sigo sin mover los brazos a coger el barco no entiendo ahora lo entiende por favor que me ayude eh fijaos fíjate tío voy soy soy un nos bajamos de mi lancha de 500 cubos de 500.000 cubos y bueno ya sé que llevo bastante tiempo en esa roca pero bueno quería hacer cosas perturbadoras vale eh no sé para dónde estoy yendo pero me interesa así que joder necesitaría una cueva pero no hay así que es perfecto ¿eso qué es? ah un bloque de tierra creo que era un pueblo o bueno creo que aquí no hay pueblo ni eso ni nada o si no no sé creo que nada 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 hay pueblos estaría tonto yo o qué vale 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 fijaos aquí hay mucho carbón ya he matado los gorrinos que es lo que cuenta y bueno ya veis que le estoy cogiendo el trunquillo más o menos al inventario eso es nivel 10 a ver voy a darle aquí no hago nada a ver ah bueno esto ya lo podía hacer antes no es nada sorprendente nivel 10 bueno a ver iré descubriendo cosillas vale aquí creo que voy a dormir voy a coger aquí mi camita y bueno lo veo mañana que cojones solo puede dormir por la noche y como es imbécil la verdad es el atardecer del mi de mi madre vale no mi madre está arriba un saludo vale voy a coger mi espada bueno había visto un pollo aquí mira bueno a ver creo que ya es de noche verdad así que ahora por segunda vez nos vemos mañana pues ya está ya está ya está ya está